La patria es el lugar que cada uno de ustedes representa. Ese rinconcito lejano de donde salió el bus esta madrugada es Guatemala. Esa aldea chiquitita que le falta el agua, que le falta todavía la carretera, es Guatemala. Esa patria es la que tenemos que construir todos los patriotas. Por eso estamos hoy aquí, porque estamos decididos a cambiar esa patria que hoy tenemos porque no estamos conformes con lo que están haciendo con nosotros los guatemaltecos y con nuestra Guatemala.